Filipenses, capítulo 4, versículo 4 Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Es probable que muchos se pregunten, ¿cómo es posible que una persona que está sufriendo sonría? ¿De dónde viene esa fuerza para que se pueda dibujar una sonrisa en su rostro? Todas las respuestas se encuentran en los hermosos misterios de Dios. Todos hemos visto alguna vez personas sonriendo porque les fue bien en un examen, trabajo, porque tienen salud. Pero en el mundo hay muchas sonrisas especiales, y me refiero a la de aquellas personas que a pesar de estar viviendo un momento doloroso en su vida, por medio de la gracia de Dios, frecuentemente traen una sonrisa en su rostro. Pareciera que dejaran a un lado ese dolor tan inmenso para regalarle una sonrisa a un hermano en Cristo. Y de esa manera no viven del egoísmo. Al contrario, a pesar de sus dificultades, quieren dar alegría a los demás. Vivirás en este mundo y verás a muchas personas sonreír. Es muy probable que no siempre puedas distinguir este tipo de sonrisas. Pero lo que sí te puedo decir es que estas sonrisas se parecen un poco más que otras a la sonrisa de Cristo. Ya que vienen de un corazón que ama a sus hermanos en la fe y que quiere la felicidad para ellos, a pesar de que esa persona esté pasando por un momento de gran dolor. Por eso mismo me atrevo a decir que la sonrisa de corazón que sufre es la sonrisa más bella que existe. ¡Gracias!